Cómo anda ahora, mira cómo anda ahora, arriba de mí, atrás del macho como la loca, mira cómo anda ahora, mira cómo anda ahora, arriba de mí, atrás del macho como la loca. Cómo anda ahora, mira cómo anda ahora, arriba de mí, atrás del macho como la loca, mira cómo anda ahora, arriba de mí, atrás del macho como la loca.